Poner a disposición el trabajo conjunto de la Cámara con los municipios. Nosotros estamos convencidos que la única forma de lograr las mejoras para la ciudad que nosotros queremos es el trabajo de la parte pública y la parte privada en forma conjunta, con un plan de trabajo organizado, prudente. Y bueno, hicimos las presentaciones de lo que nosotros considerábamos que teníamos que empezar fuertemente a trabajar. Una de las cosas que nosotros más planteamos y que nos llevamos también a una sorpresa que no sabíamos cómo habían sido las nuevas licitaciones de lo que es agrotécnica. Nosotros planteábamos el sacado responsable de la basura. Nosotros sabemos que la basura comercial es una basura que es sumamente productiva porque es limpia, porque podemos trabajar sacando, diferenciar lo que es cartón, plástico, de una manera limpia y muchos los estábamos ya realizando, pero cuando sale a la calle se mezcla en el camión y no se logra el objetivo. Así que bueno, sabemos que esto ya se había tenido en cuenta, nosotros no lo sabíamos, así que nos lo informaron. La basura comercial es una de las cosas con las cuales vamos a trabajar en forma conjunta. También le planteamos esta sostenibilidad en el tiempo del trabajo conjunto y realmente fue sumamente productiva. Vamos a trabajar también muy fuertemente en lo que son los centros comerciales a cielos abiertos. Esto es una marca de CAME, el Centro Comercial a Cielo Abierto, que fue la primer parte que tenemos de lo que es San Martín, las tres cuadras que se van a ampliar de San Martín y potenciar el centro de Cuánip, que la mayor parte de nuestros socios lo está pidiendo en forma rápida y también lo que es la pasarela. Lo que es la pasarela fue lo que se va a empezar a hacer ahora, cuando termine el invierno ya se hace fuertemente todo lo que va a ser la ampliación de San Martín y la ampliación de Cuánip y pusimos a disposición todo el equipo de centros comerciales a cielo abierto que tenemos desde la CAME. Es un equipo que tiene más de 27 años, tenemos más de 196 centros comerciales funcionando activos en todo el país. ¿Se pautó ya una próxima reunión? Sí, vamos a hacer reuniones prácticamente mensuales con las distintas áreas. La próxima reunión la vamos a tener con la parte de Muñiz y Cardi, de obras y demás, por una pequeña obra que tenemos que realizar en forma conjunta, que es la escalera que está entre el Superior Tribunal y la casa nuestra, nuestra sede, que hay unas pequeñas dificultades y vamos a tratar de articular para poder lograr o bien desarmarla para que no tengamos accidentes ahí como ya los hemos tenido o bien y que creemos que sería lo más lógico poder tener una obra completa de una escalera que la utilicen más que nada los jóvenes.